La Torre Centroamericana del Reloj inicia su construcción en el año 1914 por iniciativa del señor Felipe Jesús Quintana, durante la jefatura política del general José Felipe Flores y la administración política del licenciado Manuel Estrada Cabrera. Se acordó ponerle por nombre Torre Centroamericana en conmemoración a la unión del Istmo, motivo por el cual fueron estampados en ella los escudos de los países de la región como remate en la cornisa del tercer cuerpo. Posee 26 metros de altura por 25 metros cuadrados. En su cima se puede observar un reloj que en los tiempos de antaño fue el único que existía en el pueblo. Inicialmente funcionó en el monumento la jefatura política de Sololá. En los años de 1917 y 1942 sufrió daños estructurales debido a los terremotos que afectaron la región. Con el terremoto de 1976 sufre nuevos daños. El monumento ha sido intervenido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y DAE en el año de 1988 y 2012. En los últimos años el monumento se utilizó de biblioteca, archivo, oficina de la PMT y actualmente funciona como museo. Externamente el monumento está dividido en tres cuerpos con íconos representativos de la época. Internamente el monumento se encuentra dividido en cuatro niveles. El segundo nivel cuenta con una colección de 13 personajes ilustres sololatecos. El tercer nivel tiene una altura de 6 metros, siendo el más alto de los cuatro. En la parte central se encuentra el péndulo del reloj, el cual hace el contrapeso necesario para el funcionamiento adecuado del mismo. Actualmente se encuentra una exposición de fotografía antigua de Sololá comprendida entre los años de 1930 a 1970. El cuarto nivel del reloj está conformado por una cúpula adherida que refleja su construcción en tramos. La parte central del nivel es ocupada por un elemento de madera y vidrio que tienen adentro la máquina que hace funcionar el reloj. Este nivel con anterioridad era utilizado para mantener a los presos destinados a muerte. Porque ahí donde está ahora la torre era como la penitenciaría de Huat. Penitenciaría y adelante todo lo que es mayoría plaza militar. Jefes de dos capitanes, dos tenientes, un subteniente, y ahí sergentos primeros, sergentos segundo, cabos y soldados. Pero mandaron a hacer al bañil y a exaldenar porque la torre tenía que ser una lindura. El decreto decía la torre de Torre Centroamericana. El reloj de la Torre Centroamericana es de origen suizo colocado en el año de 1917. Marca la hora en sus tres carátulas, dándole mantenimiento cada 48 horas. Es importante que recordemos y que sepamos todos que la torre de nuestro bello celular, esta cabecera, pues está cumpliendo 102 años. Esta torre fue iniciada en el año de 1914 y fue inaugurada en el año de 1916. Pero como en todas las épocas de la vida y en toda la historia de los pueblos, siempre hay personas entusiastas que se dedican a determinadas situaciones. Hace mucho tiempo, pues siempre hubo ese entusiasmo por hacer deshonorado, pueblo próspero. La idea feliz de la construcción de la Torre Centroamericana fue don Felipe de Jesús Quintana. Él fue el iniciador, el de la ilusión, que se construyera la torre frente al parque y que identificara al pueblo y que sirviera como emblema para todos los años posibles. Nos hemos dado cuenta que hasta la fecha ha sido emblema, a pesar de los fenómenos terroristas que han sucedido. Sin embargo, la torre existe, aún con sus reparaciones, bendito sea Dios, como por otras razones, pero está. 1914 Torre Centroamericana La 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 Torre Centroamericana